que hoy nos acompaña, con esta canción no le decimos adiós, sino que hasta otra nueva ocasión si señor, hoy los saludamos para Crazy Plus, hasta Chicago, Illinois, si señor un saludo cordial, así que, vámonos con ese número, con este tema no le decimos adiós sino que hasta otra nueva ocasión, dice Los Casabrosos de la Cumbia Dice el caballo, la cámara chambira ¡Ay mamayita! Y esto va, para la empresa, fue los récords Los Nuevos de los Nuevos, que señoras Venga para Joel Ortega, DJ Real Juventud Escucha Los Nuevos de los Nuevos, se llama Perdona, Perdona Sal, 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 sal Sabor Que baile, que goce, que goce, que baile Y va de Noel, que se viene la pizza Porque ya nos vamos Sí señor Dice ahora el licenciado El cangrejito playero ¡Qué sabor! Lo dice Crazy Plus Venga para Laquita Luna Morenita Flores Sí señor Pasionoso, perdón Sonido, papá, papá, papá Pasión Latino Pisa llena, pisa llena Grámenlo bonito Eso para que la bailes La chiquitota Es mi compadre Sonido Apocalipsis Perdón Hola Chico que te ha hecho vivir Chico que te ha hecho vivir Chico que me sonrisa Que deja luna rosa Ver La chica Se llama Perdona Perdona Dice un saludo Para todas las razas sonideras Desde California Lo dice ese piulín Dice yo Se llama Perdona Lo nuevo de lo nuevo Pero siempre Poco siempre Venga para Joel Ortega DJ Real Juventud Sí señor Eso para la muñeca Si quieres resorte Saberás que la misa Es una mujer que se goza Perdona Sal, sal, sal Y el Nueva York J.C. Estudios Venga para El Cuchillo Sin Amor Y la Pequena Lulú Que baile, que goce, que goce, que baile Venga para La mera, mera La mera, chambera Doni Martínez Cambiando Nueva York Una sonrisa que regala una rosa Hoy la saludamos Esta vez un amor que se goza Para Paquito Vicks Un sueño y un tepido Pero no es tú Y ese ala Sonrisa que le Hasta México Pasionazo perrón Es un amor que se goza Pasión latino Pisa llena, pisa llena Desde la urna de hierro La cama de chambera Ay, mamachita Los pasitos prohibidos Eso, 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 eso Pasionazo perrón Pasión latino Pasión latino Pero eres mi papito Oye Solo una música Oigo el sonido Pasión latino Saberás que la vista Es un amor que se goza Es un amor que se goza Pisa llena, pisa llena Desde la coronita Escucha la luleta De la cumbia Ay, wey ¿Cómo se llama? Solo una música Los poderosos de la cumbia Es un amor que se goza Es un sueño Yo te pido Vengan para el cuchillo Sin amor Beso corazón Beso corazón Corazón Sote Para la pequeña luna Puro amor Pasionazo perrón Que contigo estoy mal de loco Sonido Pasión latino Son esas buenas ocasiones Para mi compadre Sonido malinti Navidades de loco Dejan los pasitos prohibidos Es un sueño Vamos a bailar acá Es, es, es Oye, no más Escucha la cumbia Perrón Gracias a Prochona Espartina Un amor que se goza Y el más chamba Es un sueño Yo te pido Es suena El conquistador Solo es tu Sonido a pasión latino Solo una música Es que la amistad es una más Venga para mi compadre El rey Y ese piolín Toda la familia Cortés Y ese abel Toda la familia Son los ángeles, California Pasionazo perrón Sonido Pasión latino Hoy nos saludamos Para la famosa muñeca Hasta Brutti Dice yo Venga saludos Para Andri Huerta Las primas Huerta Siempre con el conquistador Sonido Pasión latino Pasionazo perrón Pasión latino Un saludo para el chapo Hasta Brooklyn Brooklyn Barrio Pasionazo perrón Sonido Pasión latino Solo una música Hoy con mi compadre Sonido malingui Pasión latino Y ese producción es Martínez Gracias Publicidades Pacorrito Eso es El estilo inconfundible El conquistador Sonido Pasión latino Disfil gabacho Disfil gabacho La cama de chambera Ay mamá chita La bestia del sabor Sonido Ogromix Pasionazo perrón Sonido Pasión latino Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima De la serie El próximo domingo Dios mediante Vaya con Dios Con cuidado Recuerde que en casa Espera a alguien Así que Con cuidado Dios me lo bendiga A todos y cada uno de ustedes Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias